Ex titular de CRA, un productor de toda la vida, un gran dirigente, Juan Pablo Carnaz, un experto en el tema agropecuario, un productor. Juan Pablo, buenos días. Nacho Rivero, saluda. ¿Qué tal? Buen día. Perdón. Buen día, Nacho. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Debes cerrar con la voz tomada porque te levantás temprano para ir al campo. Escuchame una cosa. Vos fuiste el primero que me habló de la chicharrita, cuando nadie hablaba de la chicharrita. Y ahora cuando salió este avance del genético, dije, bueno, vamos a llamar a Juan Pablo, que fue el primero que me habló del despelote que armaba la chicharrita. Y sí, lo que pasa es que nosotros tenemos un... O sea, todo el maíz nuestro es de segunda. Entonces, la afectación, viste, fue primero en los maíces. O sea, se notó muy fuertemente en los maíces de segunda. Y ahí es donde obviamente saltó la alarma, ¿no? A los urbanos como yo, ¿qué es de segunda? De segunda, que es tardío. O sea, que se siembra más hacia fin de año que el maíz de primavera, por ejemplo, que se puede sembrar en el sur. Porque acá las lluvias son tardías, entonces no tenés nada para sembrar. Y ahí viene el tema, ¿no es cierto? Pero bueno, la verdad que fue una catástrofe. Esto es una buena noticia, lo que tú dices. Pero es el principio de resolución del problema sanitario. O sea, esto todavía no está resuelto, digamos, ¿no? Es un gran avance. ¿Y qué sigue la chicharrita, Juan Pablo? La chicharrita es un insecto, es un que nosotros le llamamos vector, que lleva el siroplasma y lo deposita en las plantas de maíz. Y ahí, bueno, es un patógeno. Ese patógeno no logra, o sea, hace que no se produzca grano, ¿no es cierto? Que el marlo quede vacío, que no se llene el grano. Qué desastre. Yo le digo que fueron millones de toneladas que se perdieron, ¿no? Corregime, creo. Sí, 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 sí. No, no, no. Eso es... No está la cuantificación total todavía, pero sí bajó la producción, sobre todo en el norte, ¿no? Donde hay más maíz de segunda, es donde más afectó, ¿no es cierto? Todo el norte del país. Así que, bueno, también son menos dólares que hoy están faltando, ¿no? Que hoy estamos con ese pequeño problema del bache de mitad de año, digamos, ¿no? Que siempre se produce tradicionalmente en Argentina de ingreso de divisas, ¿no? Un gran paso el del INTA. Juan Pablo, entonces, ¿en cuánto tiempo puede haber una solución esa para aplicar que los productores... Acá son de vanguardia para aplicar tecnología, ¿no? ¿En cuánto tiempo podemos tener una solución? Según tu... Mirá, es aventurado. Hay... A raíz de que... De decir fechas y tiempos. A raíz de eso, mucha gente, en vez de sembrar maíz, va a estar sembrando soja. Ah, claro. Que no tiene problemas, entonces, hay que asegurarse, digamos, ¿no? Este es el tema. Y vos sabés que hoy la rentabilidad del campo, en términos generales, está mucho más complicada. Muy finita, claro. No, sí, sí. Está finísima. Y hay algunas producciones que están a pérdida. Vos sabés que, bueno, yo te escuchaba hablar de economía recién, acá, hasta que no haya unificación cambiaria y baje un poco la presión impositiva sobre el campo, la cuestión va a estar muy complicada. Y ahí hay cultivos que están más complicados que otros, obviamente, ¿no? Exactamente. Bueno, Juan Pablo, ¿cómo recibieron ustedes, las entidades, los productores, bueno, la Argentina productiva, este avance de bases y del tema fiscal? Claro que, bueno, es lo que supimos conseguir, ¿no? Mirá, yo diría que es un gran paso para, digamos, correr la incertidumbre. Habíamos visto todos los... Estamos viendo todos los mercados muy volátiles. Y en este sentido se necesitaba que hubiera una ley, primero, ¿no es cierto? Que el gobierno lograra aprobar una ley. O sea, creo que ahí, desde ese punto de vista, hay un tema político que... Siempre la economía mira la política. O sea, si la política no está enredada, la economía es muy difícil desenredarla. Y por lo pronto creo que ahí hay un gran paso. Y en lo que atañe a nosotros, ayer el ministro de Economía, en su conferencia de prensa, empezó a hablar ya de la baja del impuesto país. Y la baja del impuesto país está directamente relacionada con lo que yo te decía de la unificación cambiaria. Porque el impuesto país es el que hace que las importaciones sean caras y las exportaciones sean mucho más baratas y la brecha cambiaria sea tan fuerte. Que eso es lo que en definitiva hay que ir reduciendo en el tiempo junto con la inflación, ¿no? Claro, Caputo dio precisión y a la mañana temprano, en la Nación Más, el presidente dijo Miren, no sé, es un tema de caja, pero digamos, es un tema de caja. En cuanto entre lo vamos a bajar del 17 al 7, casi de punto. Pero como que digo, no, es un tema político, es un tema de caja. Entra la guita y yo voy a bajar el impuesto país. Después que el Toto Caputo dio prensa, pero claro, ya está, es un hecho. Dijo que ahora viene la etapa monetaria. O sea, están dando precisión y, como decías, incertidumbre, ¿no? Y los mercados, por supuesto, van a recibir eso. Sí, 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 totalmente. Yo ayer escuché atentamente la conferencia de Caputo. Y bueno, lo que pasa es que en algunas cosas es un poco técnico y por ahí la gente no lo alcanza a comprender. Pero creo que es la tendencia correcta también, ¿no es cierto? Y obviamente, como te escuché en la entrevista anterior, que decían que, digamos, se han puesto algunos aumentos. O sea, digamos, para que desahogara un poco el día a día de la gente, ¿no? Esto no solamente de nuestro sector, sino del día a día de la gente. Vos sabés que hoy estamos en recesión. Nosotros lo notamos, por ejemplo, en la carne. La carne está planchada, planchada, planchada. Yo creo que, comparativamente, por nutrientes, debe ser el alimento más barato que hay, ¿no es cierto? Si uno sabe comprar y no quiere comer filé solamente, ¿no? O lomo, como dicen en el sur. Pero creo que hoy hay un tema. Y bueno, yo no creo que podamos salir de la recesión antes de casi cerca del fin de año. Pero bueno, es una precesión mía desde el punto de vista económico. Sí, comparto, pero claro. Estamos mirando, estamos mirando. Hay tanto que modificarse. Claro, hay tanto que modificarse. Sí, o sea, había una bomba atómica. O sea, se recibió una bomba atómica. Y eso creo que la gente lo entendió y por eso está aguantando. Porque si la gente no hubiera entendido que era una bomba neutrónica lo que recibía el gobierno, no estaríamos en esta situación. Y creo que el presidente no tendría los niveles de apreciación que tiene, ¿no? Entonces creo que es muy claro. Y vos que conocés el mundo, fíjate cuando va a cuánto foro va, es el más vinado, aplaudió. Viste que los líderes mundiales solamente con unas sonrisitas se están indicando mucho. Y todos les sonríen a la Argentina al presidente Milley. Eso yo lo veo. Sí, claro, claro. O sea, digamos, es volver al mundo, ¿no es cierto? Sí. Y esto lo... Era una cosa totalmente necesaria. Nosotros estábamos fuera del mundo y no existíamos. Y esto es una realidad. En este sentido hay un cambio, creo que muy importante, ¿no? Juan Pablo, como siempre... Y estar en el mundo significa comercio exterior, significa comprar y vender. O sea, nosotros tenemos que aumentar el volumen del comercio exterior para que entre en divisa, ¿no es cierto? Si vos comparás números... Te digo una última. Vos comparás con el país vecino del otro lado de la cordillera, exporta el 30, 40... Tiene el volumen de comercio exterior, perdón, me corrico, un 30% más alto que la Argentina. Y tendría que ser totalmente al revés. Dios me libre. Mirá vos. Ay, Dios. Juan Pablo, bueno... O sea, los números duros son muy fuertes, ¿no? O sea, cuando uno empieza a ver esos números, uno dice, bueno, y empieza a comparar. Decís, bueno, sí, la verdad que estamos en el horno. Y siempre te dan el dato, ¿viste? Y en mi idea te dicen, bueno, fíjate, con la misma cordillera, en las mismas condiciones, esos exportan casi 40.000 millones de cobre y nosotros creo que 8. No, no, mirá, me tocaste un tema sensible. Ese es un tema... Eso es una locura. Porque acá se han puesto palos en la rueda para el desarrollo minero. y del otro lado han hecho todo lo contrario, ¿no es cierto? Siempre teniendo en cuenta la sustentabilidad y todas las cosas que hay que tener en cuenta. Pero vos fíjate allá ahora, para no usar el agua de los agricultores, se tienen que usar plantas desalinizadoras para sacar el agua del mar para la minería. Y bueno, una cosa lleva a la otra. Pero son cosas que ahora, bueno, esperemos que se empiecen a hacer y se empiecen a destrancar para que Argentina surja como debería surgir y esté donde tiene que estar. Y la gente esté mejor, ¿no es cierto? Porque hoy es el salario... El salario argentino es el salario más bajo de la región, medido en dólares. Casi dos veces y media menos que del país vecino que estábamos comparando, ¿no? Acá se me daban un dato que es demoledor. Lo añado a este que vos dabas tan precisamente. Brasil, que es el crudo de petróleo del mar, hoy está exportando petróleo de mar más que Colombia y Venezuela juntos. Brasil, que hasta hace poco es importador de crudo. Claro, y bueno, y Brasil produce... Nosotros no crecimos prácticamente en la producción agropecuaria y Brasil multiplicó por tres. Creo que tiene un rodeado de 150 millones de cabezas, ¿no? Corregime. Es correcto. No, no, no. Correcto, correcto. Y tenía menos que nosotros. Mamá mía. Y tenía... Dios me libre. No, no, por eso... No hace falta mirar los países súper desarrollados. Hace falta mirar un poco la vuelta. Mirar a Uruguay. Uruguay está exportando más carne que nosotros. Y es un país chico, ¿no? Digamos, súper pini. Y vos escuchás a los que cascotean y hablan como si hubieran estado en otro lado y yo digo, pero ¿dónde estaban estos muchachos? ¿Dónde...? Yo la verdad que es una cosa que no puedo comprender. No lo puedo comprender, te juro. Sí, el problema es que lo vimos esta semana en el Congreso. Insisten, ¿no? Sí, sí, sí. Insisten. Juan Pablo, es un gustazo escucharte siempre. Gracias por tu tiempo, por tu gentileza y amabilidad. Un fuerte abrazo y siempre a las órdenes. No, gracias a ti, Nacho. Y disculpame el otro día, pero se me desencajó la cosa y no... No sé ni de qué me hablas. No tome en cuenta nada. No, a la producción que haga lo que tiene que hacer. Todas las gentilezas que vos tenés con nosotros son infinitas. A las órdenes para vos y para acá, por supuesto, como siempre, Juan Pablo. Muchas gracias. Hasta luego, buenos días. Muchas gracias. Juan Pablo Carnat es titular de cada una de las cuatro entidades madres del campo y un gran productor agropecuario y un apasionado, ¿no? Conoce no solamente su rubro, el agropecuario, sino todos los rubros industriales del país.